Música 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 Sábado en la noche andeando en mi carro No le pare si soy boricua o dominicano En el género yo soy un marihuana Cada vez que enciendo me parezco un marciano El monstruo del pantano con un feeling Y la verde en mi otra mano Como Burmaling de fumar yo nunca paro La hui lo único que me da la idea Tiro más humo que una chimenea Pásame un embueto enrolado por la morada Mami vamos a darnos junto esta mermelada Lo ligamos con un calimocho y como Miyagi Le damos un par de patadas Vende como la ensalada Tu decide la variedad Pa' después que te prenda pa' la cama Te voy a llevar y te doy una lisa Tengo maui y toche No le pare a la chicha Te doy el cush El tiempo se te prisa No va a querer dormir Vamos a darle sin prisa Tengo un buen averaje Pero si se me olvida lo que voy a decir No le pare Los chivatos por aquí nunca salen Me di un par de flores que hasta vi a Bush con Miladen Llámame pana del chipero Tuta cloro que tengo los pulmones de acero Y mi, ¿qué pasó? Se acabó Let's ride Matando el veneno Get high Hasta tocar el dinero Stay fly Capiando en el guero I'll fly Enrolo y le doy fuego Let's ride Matando el veneno E-BOLA BOLA I-I-I-Le-S-MUTHA-FUECK Off command E-BOLA BOLA E-BOLA BOLA I-I-Le-S-MUTHA-FUECK Off command E-BOLA BOLA ¡Gracias!